que es la de una sociedad dedicada a ofrecer tratamiento rehabilitador a personas que han tenido un iptus, que es www.dacer.org. Y además han editado una guía muy interesante que se pueden descargar desde la página web, que es cómo estimular a su familiar con daño cerebral. Porque realmente no hay cosa más angustiosa que tener un familiar afectado con la enfermedad y no saber cómo tratarle, no saber cómo atenderle. Bueno, pues con esta guía nos van a ayudar mucho. Muy bien, bueno, pues anunciamos el tema de mañana, 902 40 40 26, lm1 arroba rtv.es para que manden también e-mails.